Ae, ea, la fiesta amanecerá Ae, ea, la fiesta amanecerá Ea, ee, la fiesta es amanecer Ea, ee, la fiesta es amanecer Música El fuego latino se prende tomando las alcarabillas Conillón, te sientes a dos sin furtomanía El fuego latino se prende tomando las alcarabillas Conillón, te sientes a dos sin furtomanía No te conjuras más con eso, al rato lo matan por el queso Por el tonto, beso con plato, ya hablamos de eso En serio, sin problemas en la vía No lo creía, a todos los latinos con alcarabillas Tony, yo soy un puto marido Sintiendo el apoyo y calor de mi gente Perdiendo el control, todo lo que se siente Estaba chequeando por un huequito del estilo mío Bien sabrosito, estoy cansado del bla 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 Mucha cotorra sin hay que explicar Mi gente latina quiere gozar A la quince de la madrugada El fuego latino se prende tomando las alcarabillas Tony y yo, te sientes a dos sin furtomanía El fuego latino se prende tomando las alcarabillas Tony y yo, te sientes a dos sin furtomanía Quieres saber que estaba haciendo yo El tiempo que tú tenías el control, el control de todo el peregui Y claro, tú haces punto parecido Un nuevo estilo, venezolanito con un acordeón bien marcanito Tomamos en cuenta todo lo viejito y salió esto Pero bien bacanito, bacaneando con George Chantano Tony Ricky poniendo los mambos Para que todo el mundo empieza Formara alcarabillas como esa Me siente alegre como la cresta La del baño es roja y necesa Quiero que haga coro agresivo Todo lo que sea ¡A ti! El fuego latino se prende tomando las alcarabillas Tony y yo, te sientes a dos sin furtomanía El fuego latino se prende tomando las alcarabillas Tony y yo Ae, ea, la fiesta amanecerá Ae, ea, la fiesta amanecerá Ae, ea, ea, la fiesta amanecer Ae, ea, ea, la fiesta amanecer ¿Qué es esto alboroto? Tiene una patrulla No es Pedro Navaja, es otra puja Quiero venir los pinos, hágame los gritos y me estoy pintando Esta es la orquesta de gozar, no es la oscuridad, es la verdad Tiene esa ojo y mucho colorcito, es el trabuco de lodos negritos Para componer un son, hace falta corazón, un poco de inspiración y un trago de ron Y para subir al cielo, solo se necesita bailar este tema contigo en la pista El fuego latino se prende tomando las marcaras mías Conillón, defiende todo sin punto manía El fuego latino se prende tomando las marcaras mías Conillón El fuego latino se prende tomando las marcaras mías El fuego latino se prende tomando las marcaras mías